¡Suscríbete al canal! Una mujer que han sentido su fuego, su luz interna sabe que su valor reside en lo que ya es, no se engancha con futuro o pasado pues el presente es la danza de su tiempo. Una mujer que han sentido su fuego, su luz sabe dónde está su centro y cuando algo la perturba, suelta, y va dejando morir la voz del ego para escuchar con claridad la de su corazón. Una mujer que vive su fuego, que vive su luz sabe que su cuerpo es suyo, siempre, suyo, y que sólo si ella decide lo puede compartir y arropar con él las noches de un hombre o el hambre de un bebé. Una mujer que es su propio fuego, su propia luz, la comparte, se sabe unidad y lleva unidad a su paso, no se piensa el lado luz de la luna, se sabe luna de luz y sombra, divina polaridad. Una mujer que se ilumina con su luz sagrada camina su ciclicidad, la belleza de su alrededor y con el lenguaje de la naturaleza. A post Zared by Mujer Luna Bella, arroba Mujer Luna Bella Oficial, 1 Julio 31, 2018 a 835 PMP de Tetrasesto, la mujer decidió alejarse del cine erótico e incursionó en la plataforma de YouTube, en donde encontró su camino a la fama definitiva. En esta ocasión, Mujer Luna Bella compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que dejó expuesta su intimidad a la luz de la luna. La imagen se observa a Luna posando con las piernas abiertas en un traje de baño que reveló sus torneadas extremidades. Aquí te dejamos la imagen para que seas testigo de su belleza y sensualidad. Evidentemente, los comentarios no se hicieron esperar y sus miles de seguidores le dejaron sus mejores halagos en la instantánea. Vicky Marquefoto, muchas felicidades por cada logrotor con 37 chida foto luna, de por si eres bien flexible me acuerdo de tus videos hermosos ya la luna sí que está llena, sí. La ahora youtuber suele compartir este tipo de imágenes en las que derrocha erotismo y sensualidad. Desde el momento en el que dejó de hacer videos para el cine erótico, Luna Bella aseguró que esta etapa de su vida fue muy difícil y que ahora quiere ser una mujer normal e incluso reveló que en un futuro quiera formar una familia. ¿Qué te parece esta bella mujer? Con información del Instagram de Mujer Luna Bella anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments Con información del Instagram de Mujer Luna Bella anímate a comentar.